Ha habido de todo, ha habido de todo. ¿Y no les va a hacer caso? ¿Cómo los escuchan? Pues es que, vuelvo a decir lo de la olla, pues solamente la cuchara sabe lo que está dentro de la olla, ¿no? Hay muchas cosas que no se pueden decir, hay muchas situaciones, hay todo. Ahorita hizo una pregunta Humberto y cuando él habló, el director de la capacitación, sí, pero también tenemos otros proyectos que tienen que ver con equipo, ¿no? Tienen que ver con dinero, las body cams, las cámaras, todo lo que queremos hacer. Intensificar los, ¿cómo se llaman los retenes ahora? Los puntos de auxilio vial, muchas cosas que vamos a mejorar. ¿Cómo me van a dejar que le pongan otro director? ¿Quién me lo iba a poner? Pues digo, algunos por ahí dicen por ahí. Pues es que se dice. ¿La directora? ¿Usted considera que es grilla? O sea, que es grilla lo que está pasando. ¿Están tomando la dirección de seguridad pública como punto total para desprestigiar el funcionamiento del ayuntamiento? No, yo creo que la ciudadanía tiene todo el derecho a quejarse. Esto fue muy fuerte, lo de la muchacha, toda la circulación del video. La ciudadanía tiene toda la razón, pero también el go, pues como dice Pedro Ariel, no puedo hablar mucho porque es la sindicatura y la fiscalía la que investiga, no podemos adelantar. Pero con lo que él estuvo diciendo y con yo, claro, que he estado viendo los videos y todo, hay muchas razones para pensar que hay equívocos en esa versión tan exagerada. Pero la oposición está tomando como punto... Yo no sé, compañera, si será la oposición o no. De que ha habido comentarios en redes, en los medios y todo, pero identificar que sea la oposición no me atrevería a decir tanto. Yo hablo de una ciudadanía que se manifiesta indignada al ver algo que consideran terriblemente injusto y está en nuestro ámbito, a través de sindicatura y a través de fiscalía, demostrar que no fue así. Si así se demuestra, quedaría zanjado. Pero hasta que no se demuestre, ¿no? Hasta que no de veras se demuestre la autoridad competente. De ninguna manera quiero mezclar esto ni hacerlo político, ni decir que es algo de la oposición. No, pero para nada.